Un reventón de neuronas. Estoy contentísimo. Como Paola Cúmez, medio aburrida, reapareció para hacerle frente Paolo el Roquero y otra que Montecristo. Paolo volvió para vengarse con una venganza muy bien planificada. Con el pelo... No, no, ahí reventó una neurona nomás, pero no pasa nada, no estoy bien. Una venganza muy bien planificada para arruinarle la carrera a los médicos que le dieron el alta para salir del psiquiátrico. Lo bueno es que en su desquite, el primero que cae es Esteban Mirol. El público ahora en este momento está tan tirado a mí, ¿sabés por qué, Esteban? Mirón, que me mirás, mirás, que me mirón. ¿Qué mirás, Mirón? San Paolo, 10 de noviembre. El 10 de noviembre. A las 10. ¿Sabés por qué lo hicimos a las 10? ¿Por qué? Y el día 10... ¿Por qué? Porque va a salir todo de 10. Gracias, Jorge. No, va a salir todo de 26. No, no sé, seguro. Todo dicho es todo de... ¿Cómo está todo? Está todo 26, loco. 10 de noviembre. ¿Por qué pasa? 10 de noviembre. ¿Cómo está todo? Está todo 26. No, que me entiendo, está todo A. Está más loco que una cara. La verdad es que Paolo ni ve Montecristo, pero está yendo a los programas de tele para promocionar su show en el teatro. Yo voy a ir sí o sí, primero, porque Paolo me encanta y segundo porque Paolo es el único que se trap que se trap que se confunde más que yo bueno, esta es la remera que en conmocatoria ¿cómo que se dice? como diciendo no me sabe la palabra en conmoción, no como diciendo como que que querés decir al toque de que son los 20 años conmemoración conmemoración ahí está siempre tenés que decir el tobogán como hacíamos con Madrid aquí en el centro ahora Paolo el tobogán, loco el tobogán el tobogán el tobogán ese saludo el tobogán ahí tienen ternura tienen tenés además de promocionar su show el rockero también está vendiendo unas remeras de San Paolo que tienen sus 10 mandamientos y algo más que no se entiende esta es la remera de San Paolo ¿entendés? jirafa invertida golondrina enfierrada ¡uy loco! me afanaron ¿quién fue? una golondrina enfierrada ¡lo loco! ¡toy re loco! ¿está conmigo? no sé lo que está ahí vivo bajo la tierra vivo bajo la tierra vivo bajo la tierra yo no tengo un espejo y no me voy me voy ¡sá y lo voy! me voy como mirolo rajó rápido como el humor se le complicó Paolo se recopó con ser conductor en el noticiero de América 24 pero los capos de ese canal tienen el berretín de que para presentar las noticias hay que mirar a cámara y eso también se complicó ¿estoy para esa cámara? sí bueno el público que y claro si es la única que hay ¿cuál va a estar? estúpido yo estoy parado no, no está esa y está esa también ahora estoy en esa ahora tenés esa me estás mareando ¿en cuál estoy? ahora estoy en esa así está prendiendo la luz che ¿qué opinará Loli Love del regreso de Paolo? le hice un rock and roll a Luciana Salazar que el estribillo dice Luciana Salazar sos una diosa total Luciana Salazar sos lo más grande que hay pero un día que te explote el caucho ¿dónde vas a ir a parar? libre como el coche ah, Gerardo la querés toda para vos ¡Gurino!